¡Muy buenas chavales! ¡Granamelo! Y estamos en un nuevo videito más para el canal Y sí, hoy va a ser el día donde más vídeos vais a tener al cabo del día No sé cuántos publicaré, también os digo esto Pero bueno, me gustaría que en este caso hiciéramos un ratito de 5.000 likes Yo creo que lo podemos hacer muy fácilmente porque encima, ¡hostias! Estamos jugando el nuevo mapa de casa Quiero decir que todo esto ha sido grabado hace una semana, dos semanas No sé hace cuándo exactamente, pero bueno, lo dicho Espero que os guste muchísimo este videito En este caso, gracias a Ubisoft por invitarme a jugar En este caso, en estos TSW, esta pequeña pretemporada, ¿vale? Ya que estuvimos jugando la temporada Steelwave Y viendo todo lo que venía antes de, bueno, de que se supiera todo, ¿vale? Sin nada Para ir finalizando, os dejo mi canal secundario Que lo tendréis abajo justo en la descripción, ¿vale? En este caso es mi canal secundario Donde subo toda la variedad que no hay en el canal principal Aquí tenéis de todo, ¿vale? Desde Shooter diferente, tenéis God of War, tenéis Titanfall Tenéis Metro Exodus, A Pugetail Tenéis un montonazo de juegos, incluidos Mafia The Last of Us también los jugaré De hecho, estuve jugando el primero Estoy esperando ahora que salga el segundo Estoy esperando a que sacan muchos juegos Y los subiré todos aquí Lo he dicho, un placer Estoy todos los días en directo en Caramelo de Rabaja Ninja Es decir, en Twitch Y ahí es donde juego a todos estos juegos, ¿vale? Además de R6, una o dos veces por semana jugando con suscriptores Un placer Y ahora sí que sí, espero que disfrutéis muchísimo el vídeo Adiós Va a recordar que ahí ya no se puede, compañero No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Dónde da esto, tío? Habría que comunicar esto ¿Hay alguien que puede abrir eso? No, hermano Que esto es un pasillo ahí en plan panaje Ah, sí Para esconderse, en plan rata Uy, el bikini AFK Por el pulso No lo rompes Ven Ah, pues Pues me he cargado dos drones, tío Me ha roto El malún ha roto uno en la cara Vale, si puedes abrir aquí Que es el mozi Yo, yo, yo ¿Con qué aro? Más a cuatro Ah, y No, vale, vale No, a ver Era Era el smoke Ya Ya 7 minuti Pues 7 minutillos aquí nosotros Ha invertido esta puerta Hostia, guarden ¿Quién es el guarden? Ay, me ha roto la trampa allá arriba Si, lo he visto tarde No, muerde, muerde La ratilla ponzoñosa Si no cubríos vosotros aquel sitio Aquí se defendemos Vale Mira, mira Madre mía Vale Vale, para eso ¿Dónde da esto? Esto es que otra Tengo aguanto Vale No es que era, ¿vale? Esto es yo, ¿verdad? Sí Sí, muerto Hay otra más, ¿verdad? Creo La celda está arriba de mí Adiós Uy, en verdad están muy bien estas nuevas zonas, ¿eh? Tengo el lefisera aquí en pink Ah, le hayan dentro Hay dos, ¿vale? Chuen estéis, chuen estéis Your left Melusi Ya One more Vamos, Melusi, vamos La metido que Melusi no ha jugado, creo, con su vida, ¿eh? Estoy samba Y se va a hacer Nice, Maluma Grande crack Buena, Nero Nice No O que es nuevo jugando en R6 Pero no entendería que fuera nuevo jugando en R6 La metido Bueno, puede ser de prensa Puede ser Hala, no tengo Me la abro de aquí Sí, ha sido el El bikini body, baby Vamos a hacer la reja Vale, vamos a situarnos Por toda esta habitación Vale, esto es una puerta Ah, esto es calle ya What the fuck Sí, sí, asoma, asoma ¿Esto es otra vez o qué? No Uf, una mesa de mármol, hermano, aquí Qué guapa, ¿eh? Qué guapa, tú, una mesa de mármol A mí me la llevo Qué víctima que me la llevo, ¿eh? Hala Por mirón Venga, me vuelo Venga, me vuelo A los demás, bro Sí, ángulos, tío Y... Madre mía Madre mía Otra vez, que es el maldito este ¿Dónde es ese? ¿Qué? Uy, dios Uy, me lo he cargado, tío Jódete, Leonor Para abandonar la partida Venga, os sento yo De la tuya, creo Easy clutch Easy clutch Me he hecho el ki Que yo no digo nada ¿Ratando uno? A pipa, a pipa La llevo a pipa Pícaselo, pícaselo Pícaselo Aéreo mío Cinco balas Se lo vas a pegar Uy Los mataron Llevo a pipa, hostia Los mataron Muy buena, Aussie Grande No esperaba menos de ti Claro que sí A los que no confiaban, eh Como Miguel, por ejemplo Sí, sí, sí Tía, pero este punto es canalita O sea, este punto creo que se va a tener que defender Desde, yo qué sé Desde fuera Porque todas las coberturas que tiene Esa es puta mierda, tío Uy, qué tóxico Hostia, me ha hecho una gracia eso Cuando he estado en string Y me lo han dicho, hermano En la carta esa Como dice, para menos Uy, qué tóxico Hermano, me he partido a reírme Uy, la verdad es que no lo pasaron Nico, igualito Si soy yo Brichu ha canjeado esta carta Es el que dice, uy, qué tóxico Loil Tengo que mandarle este clip a Caramelo Es el que dice, uy, qué tóxico Ay, está ahí, está ahí detrás Este Caramelo Es muy famoso en la comunidad Por decir, uy, qué tóxico Buenas noches Buenas noches Vamos a decirle nada Pero, ¿por qué te cogieron eso en plan de tal? ¿Tú lo decías mucho o qué pasa? Sí, el de, uy, qué tóxico Y ya es en plan Cada vez que pasa algo en plan Veo a alguien en un pixel Y digo, uy, qué tóxico Y ya fue como en plan La gente lo cogió como meme En el sitio de que no pasaba nada Y en plan, uy, qué tóxico En plan, nadie, absolutamente nadie Caramelo, uy, qué tóxico ¿Sabes? En plan Sí, por eso Lo sé, lo sé Pero habrá gente que dice Que en plan Seguro Pues no lo sé, ¿verdad? Se sobreentiende Cuando digo Los Spunker, ¿eh? Los Spunker tienen Virgilio Por ejemplo, uno le dice a otro Hola y digo, uy, qué tóxico ¿Sabes? No me saludes Uy, qué tóxico Nos conocemos, no, pues no me saludes ¿Quién eres? ¿Vegeta? ¿Qué vegeta? ¿Quién es ese? La única vegeta que conozco Es el de Dragon Ball Mira, amigo mío Así que tú no eres ¿Qué tengo? Ah, tengo el nuevo Twice ¿Sabes lo que? Estoy picando en plan A los lugares de antes Y cuando miro que no hay nada Me quedo flipando Ah, por aquí no hay nada Ternerol Enganchado en la torre de control Tienen otra chenca No sé, es alguien con el culo Es malísimo el Virgil Uy, qué tóxico Tío, que ha salido Y yo estoy herido En el suelo Y me falló un disparo En plan, a un metro Es que cabrón Tienen aquí cosas escondidas Pues me puedo meter Nah, no me metes Ni coña, tú No, no me salí No, no me salí Joder, macho Andes que son pussy Los cabrones estos Tres para uno Y se quedan todos esperando A ver que los parió Sí, sí, sí 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 Lul Vale, está en el garaje Garaje Abajo, garaje Malísimo el caja también Están todos malísimos Pati, son todos malísimos ¡Qué tóxico! ¡Qué tóxico! Mira ese No, no sale en garaje Pero lo que no sé si No, sí, no Ah, no Es que como hay uno que nace abajo Bueno, es una extraña rafael Ah, sí Ah, pues es verdad Si yo he Justo he aparecido He ido a garaje Y había uno ahí Es que Hay una Sí, es que nacen cuatro arriba Y uno abajo Pues es que guay, ¿no? Muy bien, la verdad Súper guay Será que chico el mapa Para que no quepan todos En el mismo sitio Pero bueno Las cámaras siguen siendo las mismas O no No, cámaras Las de fuera Y algunas que sí Que se asemejan ¿Qué dice el bikini? Si el bikini se me meto Vale Al de arriba no le hagamos caso ¿Qué está spateando con qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Al disco Al disco Vale, pues Hola ¿Para qué se pueden saltar o no? Sí, por ahí arriba ¿Para qué se puede o no? Eh, sí ¿El que dice? ¿Que tú caes? Pero bueno Ah, una trampa Madre mía Trampa de Capcom ¿Tú caes ahora? Mira cómo funciona tú Confío, tío Confío, tío Sí, vamos Venga ¿Confías? Sí, sí, sí Confío Perfecto Adiós Hasta luego El OVS Y como tiene el botón De iniciar stream Y detener grabación Adelante Digo yo ¿Estás cagao, no? Hostia, digo Hombre Sería mega fail eso, ¿eh? Qué cagada, bro Bueno, una vez Estamos jugando en plan Por la noche Era de madrugada Ya las dos o así Y en vez de darle a grabar Sin que le dé a empezar directo Total, que cuando me doy cuenta Éramos con 300 personas En Twitch y tal Sí, pero claro Y yo hablando bajito En plan Batman En plan Está nadie ¿Sabes? En plan, pero Así Tal cual No, y menos mal Que no dijimos nada En plan Que era todo ¿Sabes? Claro Además estamos jugando Al Warzone ETC Y digo La gente No, no lo quita Y digo No, no voy a quitarlo O sea, claro Estaba sin la cámara Y estaba Pues eso Jugando De chill Sí, de chill Estaba con los chetes Y digo Hostia, pues menos mal Que no ha dicho aquí los chetes Nada, ¿no? Me cae el pelo La zona abajo Está muy chula Entonces sí que está Está bonito Sí, está bonito Abajo me gusta La zona arriba De momento es muy liosa Han cambiado cosas Pero Se sigue pareciendo Sí, se sigue semejando Bueno, sí Voy a decir Creo que tienen Adiós, loco Thermite con escopeta Perfecto Ya está Así que confío Dale, dale Sí, sí, sí Casi no tienen tramperos Están aquí ya Qué bien, ruseo Vamos a ver Ahí va Que lo interrogan Sí, hay tres tíos aquí ¿Esto qué es? Esto parece Como una hippie Por tu sangre No te muevas No te muevas Ah, sí, lo estuvo Ahí está picando Tengo un drone Como que ahora tengo Tengo un clamor Sí, abre No te preocupes Oh, ahí va Justo me viene el otro Topic Buena Ay, bikini 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 Muy divertido este juego La verdad Muy divertido este juego Super Sí, Ay,inga No te muevas Supongo ¿Qué esc fireton de Pues, c звuez Sí, no, por tu sangre Marc Sí No, no ¡Gracias!